En Atsitsihuacán, Puebla, luego que el pasado 19 de septiembre el sismo arrebató la vida de su esposo de 97 años y la dejó sin casa, la señora María Antonia Pérez López, de 76 años de edad, es la primera beneficiada por parte de las fundaciones Operación Bendiciones México y de la Asociación Civil Cadena para recibir apoyo en la reconstrucción de su vivienda. Esta vivienda es la primera en edificarse en la Junta Auxiliar de San Francisco Xochitlópan y es donada por artistas como Mauricio Ockman y Ari Borboi a través del enlace con las fundaciones quienes con la anuencia de las autoridades municipales y los pobladores decidieron que la señora fuera la primera en recibir su casa. De acuerdo a la autoridad municipal, hasta el momento en la Junta Auxiliar de San Francisco se han demolido tres viviendas porque son las que más resultaron afectadas tras el sismo del pasado 19 de septiembre, fenómeno que dejó un saldo de 154 viviendas afectadas, de las cuales 114 son con daño total. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.